¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Dágonzame! Si nosotros hicimos la Fíjate los títeres, ¿eh? Hasta cuando fuiste el vergao estamos a brincar. ¡Ey! 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 Uno se parecen títeres, ¿eh? ¡Ese nadie ya no sabe ni tomar agua, wey! Ya no sabe ni tomar agua, wey. . Y ya estáis. No se lo esperan. O sea, hay que verla entrar. Me grabé un otro por un plazo, tío. LAS HACIERAS. Y WA, Y BA, Y BA, Y BA. Gracias por ver el video.